La Comisión de Finanzas y Fiscalización en el Congreso local recibió este miércoles en audiencias a representantes de organismos autónomos en busca de una solicitud presupuestal para el ejercicio fiscal 2016. El presidente de este órgano, Julio César Hernández, explicó que los entes públicos justificaron los rubros y montos requeridos para que los diputados locales valoren y aprueben una ampliación a su presupuesto. Algo importante es que Tlaxcala no tiene deuda, no la ha tenido, debe mantenerse así. Sin embargo, reitero, los presupuestos y las proyecciones financieras tienen que basarse en cálculos reales de escenarios macroeconómicos que tendrán que jugar en lo que tiene que ver con el comportamiento del país para el 2016. Creo que fue un cálculo muy a la baja, demasiado conservador. Creo que tendríamos que buscar un escenario donde podamos tener sobre todo la certeza y la certidumbre de los tlaxcaltecas de que está hecho de manera más responsable. Los integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones fueron los primeros en ingresar al Salón Blanco del Poder Legislativo. La petición, que les incrementen los recursos para la organización de las elecciones locales del 2016, así lo expuso el consejero electoral, Raimundo Amador. Entre esos requerimientos muy particulares y que a nosotros nos preocupan y nos llama mucho la atención, tiene que ver con programas como el PREP, como el CIG de los Conteos Rápidos, donde el INE a través de uno de los lineamientos que emitió la semana pasada, nos está señalando que se requiere por parte del órgano electoral aportar personal para estas actividades, muy específico, con un perfil profesional muy preciso, insisto, pero también con infraestructura. En total, nueve organismos han solicitado una ampliación de recursos a su presupuesto. Este miércoles solo se presentaron el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Libertad Centro Cultural de Apisaco. En los próximos días harán lo propio con los demás entes, el Colegio de Bachilleres y el Poder Judicial del Estado. El pasado viernes 13, el gobernador Mariano González entregó al Congreso del Estado el paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal 2016, con un monto global de 14.262 millones de pesos. Los diputados locales tienen hasta el 31 de diciembre para hacer modificaciones y aprobarlo para el sistema de noticias anorales.